Hoy a la 1 y 25 de la tarde se inició la juramentación de la policía escolar en la institución educativa privada Sagrado Corazón de Jesús con la participación de autoridades y padres de familia. Se inició con el desfile de la escolta escolar y el batallón de policías escolares de secundaria y a la vez también la participación de los escolares de inicial y primaria. Luego se realizó un acto litúrgico, se entonó el himno nacional y las palabras de la directora Flor Azcacíbar quien resaltó la labor de los policías escolares. Hoy es un día muy especial, vamos pues a agradecer a Dios por un día más de vida. Creo que sin Él no podíamos estar aquí todos presentes y a la vez pues esta labor encomendada a nuestros alumnos que Él sea el guía para que ellos también puedan llegar a los demás niños. Por eso yo los invito a todos ustedes, padres de familia, alumnos en general, a ser la señal en la cruz para que nuestro Señor esté aquí presente y todos los días de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el Perú! Es un honor dirigirme a ustedes el día de hoy en una fecha tan especial para nuestra institución como es la juramentación de nuestra Brigada del Centro Educativo. Función que los alumnos han venido desempeñando ya dentro del Centro Educativo. Hoy día ellos van a ratificar en presencia de ustedes, padres de familia, la labor encomendada que tienen ellos que cumplir durante el año escolar 2011. Es una función muy importante y una meta trazada que ellos deben de cumplir porque ellos van a ser el ejemplo del respeto, de la honradez y la disciplina dentro de nuestro Centro Educativo. Quiero darles a ustedes, padres de familia, la bienvenida a esta en su casa, Sagrado Corazón de Jesús. Todos formamos una familia, la familia Sagradina. Ustedes forman parte de ella. Yo me siento muy contenta con su presencia. Después se pasó a la colocación de cordones a los subbrigadieres y al brigadier general, así como también a todos los participantes, en este caso estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria. Hay que resaltar que el brigadier general de la institución es Gerson Córdoba Sarmien. El técnico primero de la Policía Nacional de Perú de Chancay, Jesús Arellán Tarazona, juramentó a los policías escolares, resaltando su labor para que cumplan sus funciones y deberes. Levanten la mano derecha, tengan la amabilidad, señores, de que alumnos de la institución educativa particular, Sagrado Corazón de Jesús, futuros profesionales del mañana, juráis por Dios y la patria, cumplir fielmente el cargo que se le ha encomendado como policía escolar y brigadieres. ¡Sí, juro! Si así lo fuese, Dios y la patria los premio, o si no, os lo demanden. Un aplauso por los señores representantes de la ley. Gracias. Gracias.